Reconocer y hacer un homenaje aquí en México, después de que la ONU decidió que efectivamente, como lo dijo Alon, después de que se decidió internacionalmente el 27 de enero iba a ser el día en el que se iba a conmemorar la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, el pastor fue el primero que tuvo la idea de hacer estos eventos. Y es algo que también nosotros le valoramos bien. También quiero agradecer a ustedes que en la comunidad, en el Consejo Sionista también, y también en la Municipalidad de Jerusalén, tuvimos a bien otorgarle un reconocimiento al pastor, que es el premio en Jerusalén. Lo hicimos porque realmente usted se lo merece.